Bien, nos encontramos en esta ocasión con Doña Petronila Peguero, Doña Tona, una señora laboriosa que a base de esfuerzo ha sabido sobreponerse a la situación de la vida. ¿Cuál sería la mejor recomendación que usted daría a la juventud y a todo el mundo para que se sepa sobrellevar en la vida, en la economía y no gaste más que lo que produce? ¿Cuál es su consejo? Bueno, mi hijo, hasta ahora te voy a decir. Yo fui una mujer sufrida y trabajada, porque yo hacía hoy en tinaja y luego tuve mi mamá enferma y me duró, yo de ocho años comencé a pasar trabajo y atenderla, porque ella me duró enferma ocho, ocho a cinco años en lecho. Y en eso estuve yo trabajando para mantenerla. Y yo no puedo, yo siempre la tuve, o sea, manteniéndola y sin tener mucho beneficio porque ella no podía, pero yo trabajando la pude aguantar, ¿verdad? Y yo no aprendí así, oye, tinaja. Y yo tuve mucho sufrimiento, pero de todo modo la aguanté hasta que ella murió, pero no de necesidad, porque por primera yo me ponía cebolla y tinaja, ¿verdad? Y a sufrir, salía a venderla, pero no podía venderla porque estaba muy pequeña yo. Salía con mi abuela, mi abuela no me ayudaba a venderla. ¿A los cuántos años comenzó usted a hacer su propia vida? A los ocho años comencé a trabajar para darle el sufrimiento a mi mamá, que cayó enferma y tuvo cinco años en lecho. Y de ahí me puse a trabajar, a bregar, hasta que por fin muré. Dieciocho años mi mamá murió y yo me quedé trabajando. A los ocho yo me casé, a los ocho años. Y siempre seguí trabajando, pasando trabajo. Y pude tener mis hijos y ahí pude levantarlos, bendito sea el nombre de Dios. Y así sufriendo con ellos los pude levantar. ¿Y cuál es la mejor forma para uno saberse manejar con la economía? Porque hay personas que no se saben sobrellevar, gastan más que lo que ganan. Y son muy poco económicos en el gasto de la alimentación. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué deben hacer para sacarle mejor provecho a la economía de la casa, del hogar? ¿Cómo no gastar de manera desmedida los alimentos cuando se está cocinando? ¿Qué usted nos puede decir de eso? Bueno, mi hijo, tiene muchas alternativas. Porque si usted se come dos libras de arroz, no hay que tres, para echarle a una lata que anda la gente recogiendo comida después. Yo simplemente no sé eso nunca. Porque lo que yo iba a botar, yo me gustaba tener animalitos. Para cuando yo el concón y la cosa así, echárselo a mis animalitos. Ajá. Pero después que no tuve animalitos, no tuve nada a quien echarle. Si me cocinaba dos libras de arroz, sabía que no me iba a hacer falta, pero no me iba, no me iba, no me iba a desperdiciar. Porque el desperdicio no se puede hacer. El desperdicio es una cosa que no lleva a nadie aparte. Ajá, continúe. Bueno, y así estuve pasando mi trabajo. Si, si sabía que me iba a comerme libre y media de arroz, no echaba dos libras, solo echaba libre y media. Porque cuando, el concón, yo nunca boté concón. El concón yo llegaba y sacaba toda la comida de quien eran los hijos míos. Y el concón le echaba salsa de habichuelas y ese me lo comía yo. Pero no lo botaba ni lo echaba en la lata para que vinieran a buscarlo. La gente de fuera, porque la gente de fuera lo que hace es que me mueran a uno. Y yo aprovechaba mi comida. En estos precisos momentos, usted cuenta con 77 años de edad. 7-7, el número perfecto de Dios es el 7. Usted tiene la edad perfecta de Dios. Para llegar a 77 años en este sistema de vida que estamos viviendo, se hace bien difícil. Y hay que saberse sobrellevar tanto en lo alimentario como en la forma de convivencia con los demás. ¿Cuál es su mayor recomendación? ¿Cómo ha podido llegar a estos años? Ya de su edad, hay muchas personas que han fallecido. Y usted, por las gracias de Dios, sigue con vida, con su mente lúcida. Gracias a Dios. ¿Qué le ha valido a usted para mantener su salud y su mente y haberse conservado durante tantos años siempre? Sí, mi hijo. Bueno, conservando y levantándome temprano. Porque uno tiene que levantarse temprano, no hallarse de que todo a frente, que todo de que le da, que no quiere que lo vea así, señor. El trabajo, usted tiene que trabajar sin darle vergüenza. Porque eso es lo único que da vergüenza a usted con el bajeno. Pero usted se levanta temprano, dicen que temprano se acuesta y temprano se levanta. Goza mucho de salud y su bien se levanta. Pero el que Aragán dice, que el que temprano se acuesta y temprano se levanta, pierde de dormir su sueño y cualquier visión me espanta. Eso no es verdad. Usted tiene que levantarse temprano, porque dicen que el que se levanta temprano y anda temprano, bebe agua limpia. Por eso yo me levantaba temprano, yo me levantaba temprano, buscaba, cuando venía a amanecer ya yo había buscado un viaje de leña, me levantaba temprano, iba arriba a buscar agua, y venía temprano, cuando ya estaba tempranito me ponía a barrer el patio, y en eso cuando ya amanecía bien me ponía a fregar los trastes que tenía sucio, y de una vez me ponía a hacer una olla, que siempre hacía olla. La olla yo le agradezco mucho, porque yo sabía hacer olla y tinaja, y con eso yo me defendía mucho. Hoy día, en la juventud de hoy, cuando convive con su pareja, ya sea el hombre o la mujer, con cualquier poca cosa, cualquier disgusto, se separan y el hombre se une a otra mujer y la mujer a otro hombre. Sin embargo, en el caso suyo, usted ha tenido 10 hijos, y los 10 lo ha tenido con un solo esposo. ¿Cómo se logra llegar a tan alta edad y vivir tantos años, que estuvo unida a su fallecido esposo, Eliseo Silvestre Mota, por 51 años, y con su alta y sus bajas, se mantuvieron unidos? ¿Qué usted le recomienda a la jovencita de estos tiempos, que cuando tienen poco tiempo ya quieren separarse de ese hombre o de ese muchacho, o viceversa, y unirse a otra muchacha o la muchacha a otro, y hacer varias familias, tener hijos de diferentes hombres? ¿Cómo se logra mantenerse esa estabilidad, con un solo hombre, tener todos sus hijos? Bueno, yo te digo, pasando trabajo, porque si usted no pasa trabajo con un hombre, cuando usted se va con un hombre, no comienza a pasar trabajo. Ajá. Pues usted pasa mucho trabajo, pero usted tiene que trabajar igual que el hombre o más, porque desde que usted se casa, lo primero que le llega son los hijos, y usted ve a los hijos pasando trabajo, pasando hambre, es igual o peor que pasar a usted, porque a usted le gusta ver a sus hijos que estén comiendo, que estén llenos, aunque usted tenga hambre. Y por eso uno tiene que pasar la mila y una noche para poder bregar con sus diez hijos, como yo que tuve diez hijos, pero haciendo de tripa corazón, no porque el hombre, el hombre ayuda, pero nunca es fiel como la mamá de todos sus hijos.